El trabajo que les vengo a presentar hoy habla sobre cómo la composición genética ancestral puede estar influyendo en el desarrollo diferencial de los síntomas de la enfermedad en el que este trabajo ha estado realizándose durante varios años con la tutoría y con el liderazgo del profesor Gabriel Bedote del Instituto de Biología, entonces les voy a contar básicamente de qué se trata. Como sabemos, el deque es una enfermedad viral, es un virus transmitido por un mosquito de mantofa, sobre el género Aedes, en el caso de Colombia solo se transmite por el mosquito Aedes aegypti, es un problema de salud pública y en el mundial dado que va aumentando la vulnerabilidad, va aumentando la cantidad de casos graves, el rango de dispersión del vector y la viralización hace que cada vez el virus esté en más países y con un rango de dispersión mucho más amplio. Además de esto, es una enfermedad con una dinámica compleja en sus formas clínicas. Podemos ver desde casos asintomáticos en los que solo se evidencia la infección, pasando por unas fiebres simples hasta llegar a sangrados, hemorragias enfermedades y otros síntomas que pueden llevar a shock y a fallos en órganos hospitales, inclusive incluso la muerte. Entonces hay unos factores de riesgo que se han identificado principalmente. Está la violencia del serotipo, como lo explico ahora la compañera de la Universidad de José de Santander. Tenemos cuatro serotipos del virus, dentro de ellos hay muchos otros genotipos y se ha mostrado que tienen una violencia diferente. Además de eso, una segunda infección con un serotipo diferente al que haya causado la primera puede generar una reacción cruzada de anticuerpos y por tanto puede hacer que la persona desarrolle una enfermedad mucho más intensa por la respuesta inflamatoria. Y tenemos los factores genéticos del hospital, sobre todo en todos los genes que regulan la respuesta inmune innata, como son las citoquinas y otros factores de inducción de otras proteínas del sistema inmune. Entonces, han habido algunos criterios clínicos que se han ido reestructurando en los últimos años, pero dado que es un trabajo que se viene realizando hace algún tiempo, pues todavía tenemos muy presente lo que denominamos como engue clasico y engue hemorrágico. Aunque la clasificación actual habla de engue sin signos de alarma, engue con signos de alarma y engue severo, pero el engue severo es equivalente a engue hemorrágico. Entonces hablamos de que hay un cambio fisiopatológico que es el que está determinando que la enfermedad tenga realmente un paso, o sea, como un agravante, que es la extravasión del plasma, que es un cambio fisiopatológico que se da básicamente por el aumento de la permeabilidad vascular debido a un daño endotelial producido por todas las cascadas y coquinas inflamatorias que se dan durante la respuesta inmune. Se han descrito algunas manifestaciones hemorrágicas considerables, pero que no cumplen todos los criterios para hacer clasificadas como en el severo. Entonces acá ya tenemos algo que puede generar alguna confusión, por lo tanto muchas veces se habla desde el número de hemorragias y de la severidad de las hemorragias más que la clasificación de la enfermedad. Entonces ya entrando en materia, tenemos que la epidemiología de la enfermedad en todos los estudios que se han realizado nos ha suelido que las poblaciones étnicamente definidas hicieran en su su actividad. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Hay una adaptación regional, hay una presión de selección que se puede dar de manera diferencial, hay diferentes serotipos circulando, son poblaciones que tienen una historia ética totalmente diferente, una composición diferente. Entonces esto va a ser directamente reflejado sobre los productos bioquímicos, tanto en el parásito como en el espero, lo que normalmente la teoría de coagulación parásitos pero denomina una carrera armamentista, que uno se está adaptando al otro. Entonces en el espero tenemos que la severidad está totalmente influenciada por el contexto genético. Hay algunos antecedentes que nos llevaron a pensar en la posibilidad de que la composición genética africana podría estar jugando un papel crucial en la protección contra la enfermedad. Entonces hay algunos reportes que hayan como en Cuba, en el Brote Chihuahua durante el año 2001, 60% de los casos de hemorragios eran individuos que se autodidificaban étnicamente como blancos, 20.4% blancos y 10.4% adolescentes. En Haití, durante una ocupación americana de los años 90 se demostró que los soldados americanos eran mucho más susceptibles que los niños haitianos y teniendo en cuenta que muchas veces se ha hecho y se ha demostrado que es mucho más fuerte en los niños, esto ya lo está dando modificador. En África la presencia de la infección está todo el tiempo, pero por su registro clínico y el difícil acceso a los servicios de la alma, mucho reporte de hemorragia, aunque también puede ser por esa posible resistencia. En Brasil se hizo un estudio, de cierta manera se nos adelantaron como publicar algo en lo que nos detrás de lo que nosotros también íbamos, y es que el componente ancestral africano, hablando de términos moleculares, sí mostró un efecto protector significativo a la luz de la hemorragia. Entonces ya cuando les hablo de mes y la genética tenemos que tener en cuenta que tenemos una población recientemente formada a partir de tres poblaciones ancestrales, entonces este reciente mestizaje hace que nuestro genoma todavía esté compuesto de segmentos de cada una de esas poblaciones que contribuyó a nuestra formación y podemos seguir todos esos componentes genéticos inmersos en las mismas condiciones medioambientales. Por tanto, para evaluar diferencias en la susceptibilidad, la composición genética ancestral de cambio nos puede dar unas indicaciones muy importantes. La mezcla también es ampliamente utilizada como una co-variable en los análisis de los estudios de asociación para poder demostrar que si algún alelo de un gen que está implicado en la factura de la enfermedad realmente tenga un efecto funcional y que esta señal no sea debida a nada más que a la composición genética y a la estratificación que puede haber entre casos y controles o entre las diferentes poblaciones que se estén comparando. Entonces, el grupo de investigación en MOL ha venido desarrollando hace algunos años una línea de investigación en la enfermedad cuyo objetivo principal es determinar la importancia de la realidad genética y el desarrollo de la enfermedad en MOL. Entonces, esto lo tomamos desde varios frentes. Tenemos que hay una búsqueda de variantes genéticas involucradas en la patógencia de la enfermedad, centrada principalmente en las citoquinas pre-inflamatorias que modulan directamente la respuesta innata. El efecto de la composición genética ancestral, con esto me refiero a los porcentajes que cada individuo pueda tener de cada uno de los componentes genéticos que lleven origen a la población que actualmente tenemos y las interacciones que puedan haber entre el genoma viral y el genoma de los pelo humano en cuanto al desarrollo y a la progresión de la enfermedad. Entonces, hemos tenido ya algunos resultados preliminares en el estudio en el cual ha estado implicado el objetivo principal es evaluar el efecto de la la composición de la enfermedad ancestral sobre la sustentabilidad a los ya formas hemorragicas de EG en pacientes infectados provenientes de Antioquia y Chocó. Se tomaron 226 individuos autoidentificados como mestidos o afrodescendientes provenientes del Valle de Aburra, Antioquia, del Ura, Antioquia y del Chocó. Se incluyeron pacientes subinfectados con el biotec, que cumplían todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud y se hizo una clasificación con todas las características clínicas de la enfermedad y en este estudio la mayoría de las comparaciones que se hicieron fue separando los grupos de aquellos individuos que habían desarrollado manifestaciones hemorragicas en la progresión del negue y los que no las habían desarrollado. Entonces se multiplicaron 22 marcadores informativos de composición ancestral, realmente ancestral, la palabra más traducida de ancestral. Entonces tenemos que estos ADNs nos permiten tener frecuencias muy diferentes de cada una de esas poblaciones continentales. Puede haber un marcador que tenga una frecuencia de 100% en África y que tenga una frecuencia de 3 o de 10% en Europa, igual que en América y por tanto por métodos estadísticos que están suministrando el software al mismo, podemos combinar métodos vallesianos y frecuitistas para poder determinar estos porcentajes individuales. Entonces son las probabilidades de asignación que nos permiten a partir de unas frecuencias que tenemos como información a priori, calcular una distribución posteriori de los datos, que son esas probabilidades de asignación y luego se transforman después de repetidas iteraciones en unos porcentajes. Tenemos algunos resultados básicos, entonces tenemos que claramente se observa que estas poblaciones, como era de esperarse, tienen una composición hermética muy diferente. El porcentaje del pueblo africano en el chupo es del 72%, mientras que me vaya a borrar del 32% para los individuos que se tomaron. Se muestra también entonces que la distribución de cada uno de los componentes, viendo que verdes, el africano, azul, el europeo y no bueno o indio, varían entre cada uno de las regiones que se estudiaron. Hay una estratificación significativa en todos los casos, incluyendo región, autodentificación y las formas clínicas de la enfermedad. Tenemos entonces una asociación significativa con la autodentificación, es decir, los mestizos son mucho más susceptibles, podríamos hablar de 4.3 veces más susceptibles a sufrir de estas formas antológicas que los afrodescendientes. Hay una correspondencia muy clara entre lo que es las personas que se identifican como mestizos y su composición africana, que es por debajo del 50%, mientras que aquellos que se clasifican como ofrecen bien, la mayoría tienen su porcentaje africano por encima del 50%. Entonces la asociación que encontramos, disculparán si este tema, pero ya que se me va a contar, es que el componente ancestral africano puede conferir una protección de hasta el 50% a desarrollar las complicaciones hemorrágicas del dengue en estas poblaciones que evaluamos. Lo que corrobora la hipótesis que teníamos inicialmente, que las poblaciones africanas efectivamente son más resistentes. Hay unas diferencias de medidas claramente significativas entre quienes no desarrollaron complicaciones, tienen un 59% el promedio del componente africano, mientras que los que no las desarrollaron un 41%. Esta es de acuerdo a las regiones, entonces vemos cómo se comportan el choco y el brava. Tenemos que para algunas otras variantes también hay unas diferencias significativas, son unas tendencias porque los valores perólicas y no son significativos, pero vemos que el africano siempre tiende a generar un factor de protección contra el desarrollo de las formas hemorrágicas del dengue. Entonces podemos concluir que el componente genético africano conviene protección hasta el 50% frente al desarrollo de las formas hemorrágicas del dengue y que los individuos auténticos como estilos son mucho más resistentes a padecer las complicaciones hemorrágicas. Actualmente, en otros estudios dentro del laboratorio se ha encontrado asociación directa con polimorfismos ubicados en las nombres promotoras de los nombres del 156, TNF-Alfa e Interferon-Gaun. Y se está ejecutando actualmente un nuevo proyecto en el cual se busca aumentar el tamaño de la muestra, incluir pacientes de otras regiones, en especial del departamento de Loila, y una cantidad considerable de controles o referencias poblacionales. Se está haciendo la genotificación del virus en todas las muestras captadas y se está aumentando el número de las variantes genitales y de los AIMs para mejorar estos estimativos de mezcla. Entonces, quisiera agradecerle a Banco de la República y a Conciencias por la financiación, a Colebol Colbert por permitirnos mostrar el trabajo y a ustedes por su atención. Muchas gracias.